¡Aplausos! No, bueno, son guiños, son pequeñas frases y trozos de estribillos que le dan un poquito más de sabor al disco y un poquito más de valor. Y, bueno, lo enriquecen. ¿Te has encargado de la banda sonora del Ratoncito Pérez? ¿Quieres seguir haciendo proyectos de este tipo en un futuro? Pues, ¿por qué no? Es una película que va a estar muy bien. Es una película para todos los públicos, ¿no? Sí, es una película para todos los públicos. No es meramente infantil, sino que es un poquito para toda la familia, porque, bueno, es un poquito... No quiero hacer publicidad a otras marcas, pero es un poquito como Stuart Little, para que la gente se haga una idea. Y, entonces, bueno, yo pongo la banda sonora y es un proyecto muy bonito y creo que... ¿Por qué no hacer bandas sonoras? Yo tengo ganas de verte en la gran pantalla, Gisela. Y creo que vendrá... Tiene que venir, porque has estado actuando en el teatro, tienes tablas y siempre nos has demostrado que eres muy versátil y que lo tuyo es la música, pero sabes hacer de todo. A ver si estando con Filmax, que también es productora cinematográfica... A ver, mensajito subliminal, no sé, ahí... ¿Qué subliminal? Si sea, luego nos llamas para hacer un cameo. Venga, venga, eso está hecho. Vamos a ver, porque hay una cosa que me corroe a todos ellos también, me lo están preguntando todo el rato. Turu, turu. Bien, la cosa está bien, pero en castellano y en catalán lo has cantado. ¿Qué es turu, turu? Es el amor. El amor es igual que sea en castellano, en catalán, en inglés o en francés. Es... pues eso que sientes cuando estás enamorado, que tienes a la persona todo el día en la cabeza y tienes un turu, turu en la cabeza. Cuando estás enamorado, ¿qué tienes? A mí es que no me ha pasado nunca. ¿Yo turu, turu? ¿No? ¿Tú? Vaya que no, vaya que no. Bueno, vosotras sí. Venga. Ahora los hombres dirán que no, solo las mujeres, ¿no? Yo creo que todos tenemos un turu, turu en la cabeza. Yo creo que sí. Ah, Angelina Jolie. ¿Eso es tu turu, turu? Vale, vale, vale. Qué amor lo tiene. Bueno, yo quiero escuchar este gran turu, turu, con tu voz tan bonita. Tercer disco, ni te lo imaginas. Y gracias por venir aquí, Gisela. A vosotros, un placer. ¡Turu, turu, Gisela! A vosotros, un placer. Tener yo tus pasos, un momento. Descubrir en dónde estés, si me estás llevando dentro. Menos mal que entre tú y yo, van haciendo un sentimiento. ¿Qué haces? Turu, 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 tú. Yo te llamaré más, dame tú una excusa. Olvidaste darme el número de casa. No consigo imaginarme toda sola. He pecado si no te lo digo ahora. Y hasta pierdo la salud, que no tengo ni una amiga. Que me falta solo tú, tu sonrisa y tus caricias. Pero todo entre los dos, nos podrá pasar por eso. No nos rendiremos, no, que al final será un progreso. Y este turu, 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 turu en la cabeza. Me va haciendo daño, ya le digo basta. Que hay un turu, 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 turu en esta vida mía. Que me borra toda la melancolía. Y mañana probaré a dejar de ser perversa. Me divierto más así, sin dejar de ser princesa. Y quizás te cantaré muy bajito dos canciones. Tú te las escucharás, sentirás mil emociones. Y quizás te enamorarás, tal vez te esperarás. Otros dos siglos más. Y te alejarás. Desde turu, 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 turu. Si te suena un turu, turu en la cabeza. Es porque si te enamoras, se te queda. Cada día viene a verte compañía. El más fuerte vendaval en la alegría. No preguntes cómo fue que te robaste la mente. Porque si no estás, no sé cómo estás en mi presente. Hallaremos, óyeme, algo inmenso e importante. Con un turu, 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 turu. Este turu, turu, turu en la cabeza. Se te mete como un juego y te da vueltas. Y al final descubrirás que te quedas solamente. Turu, 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 turu. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!